Hola, me llamo Ana, tengo 24 años, soy de Madrid y actualmente colaboro como voluntaria con Cáritas en Cedia Mujer. Este proyecto es un centro de acogida para mujeres sin hogar en el que viven 16 chicas de diferentes edades acompañadas de trabajadores y educadores sociales. Durante el día vamos a algunos voluntarios a hacer talleres, actividades y dinámicas con ellas con el fin de amenizar un poco la cuarentena y sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Además, debido a la pandemia, muchas familias han quedado en situación de paro con pocos recursos y por lo que ha aumentado mucho la demanda de ayuda y alimento a Cáritas. Se han puesto en marcha iniciativas como son el reparto de alimentos en diferentes parroquias de la Comunidad de Madrid y hemos estado repartiendo entre 100, 150 o incluso más menús diarios por parroquia gracias a la donación de muchas empresas y entidades y gracias a los voluntarios que han estado al pie del cañón haciendo que todo esto sea posible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.